Música 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 Seguimos. 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 Recordemos. El marcador a nuestros oyentes. cero a cero. Va el partido. Ya en la segunda mitad del encuentro. Ataca. Ataca. Antonio Nariño del Morro. Tú. Tranquilo. Dice el arquero. Saque de banda a favor del Antonio del Niño del Morro Le tira el punto penal Le va a pegar Le pega al arco Fuera Saque de meta a favor del Ita Tiro de esquina Tiro de esquina a favor del Antonio del Niño del Morro Le tira el punto penal Se va la número 9 La capitana mueve el balón Toca Ataca Se va Le pega Aplausos Aplausos Cero a cero marcador parcial del encuentro Entre Antonio del Niño del Morro Versus Ita Las jugadoras aprovechan para estirar piernas Ante el desgaste muscular que ha generado ese torneo En los comentarios Donde está la gente de Elita Donde está la gente de Antonio del Niño del Morro Se reanuda el encuentro Va a hacer un servicio de saque de banda a la número 15 Ante el desgaste de Antonio del Niño del Niño del Morro La tira Le pega Otra vez saque de banda Tiro de esquina a favor delante de Antonio del Niño del Niño del Morro Nadie alcanza a peinar la pelota Hacia el arco Le pega Y Se va afuera el balón Tiro de esquina a favor del Ita Tiro de esquina a favor del Tiro de esquina a favor del Saque de banda a favor delante de Antonio del Niño de Antonio del Morro Tiro de esquina a favor delante de Antonio del Niño del Morro ¡Gracias! 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 La cabeza y la arquera se quedan con el balón, pero hace una mala salida y la coge el otro jugo. ¡Gracias! 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 Se va afuera el esférico. Estiro de esquina a favor del Ita. ¡Gracias! 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 Una gran barra tiene el equipo de acá, el técnico ambiental. ¡Gracias! 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 La número 9, Delita. Va a pegarle al arco. ¡Gol! ¡Gol, Delita! ¡Gol! 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 Afuera, afuera, afuera. Se lo echó el Antonio Nariño del Morro. Se lo echó el Antonio Nariño del Morro y pierde la posibilidad de ir arriba en el encuentro. Y se mete el público a la cancha. El árbitro dice que todos afuera, todos afuera de la cancha para poder reanudar la tanda de penal. Bala número cuatro, se para al frente, va al arco, gol. Gol, gol del Ita. Bala nueve a la ejecución. Acomoda el balón la capitana. Se para al frente, él toma cinco pasos. No da el balón. Ejecuta. Gol. 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 ¡Gracias! Campeón del antorón del niño del morro ¡Gracias!